...como a Quebec. Si vous voulez, vous pouvez parler comme a Quebec. Ah, ¿por qué? Un poco el canadiense, o sea, estoy medio que lo tengo que entrenar, pero el acento es completamente distinto. Pero igual, digamos, el francés puro nada más que con un tonito francés. Sí, o sea, es como un poco... ¿Como el australiano y el inglés? Sí, o el argentino, el criollo, con el madrileño o el mexicano. Hay cosas que son regionales. Sí, señor, sí, señor. Bueno, hoy los comercios, ¿no? Tout à fait. Il y a une nouveauté à la demande de monsieur le productor, o sea, una novedad, double sous-titrage, por la vidéo. ¿Doble? Un sous-titrage, voilà, un espagnol et un français. Ah, mirá. Ah, mirá. Eso, el clase con el pájaro. No, con... Cala, ahí está. Cala, sí, cuando te le brillan las cosas. Cala, mirá. Cala que está de vacaciones. Ah, con razón. O sea, es para verlo... Sí, claro. Te tiró la bombita y se fue. Sí, y se fue. Sí, sí, se fue. Está igual. Pero se iluminó. ¿Te lo encargó? Sí. Porque se iluminó. Obvio. Ahora estamos... Iluminado y eterno. Hasta abril, mayo, el año que viene. Básico. O sea, yo fui el motivo de la idea de Cala Anual. Iluminado. Mirá cómo quedó de pensar que se fue de vacaciones. Se tuvo vacaciones. Buena persona. Pero bien. Sí, 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 sí. Bueno. Y después explico el tema de traducciones, cómo se lo puede pensar. Perfecto. Bien. Ahí está vos. Es la locura de las compras. Ah, no. No fui yo ese. Ah, ahí está vos. Ahora sí. Voy a ver. Ahora. Yo no fui. Si no, si vues. Hay un mundo en el centro comercial que se convierte en un véritable templo de la consumación. Bien entendu, los soldados de la saída, el frío, el frío, el frío, el frío y el frío. Accompáñeos me a un plato del canal de la ciudad para aprender diferentes tipos de comercio. Au rey. ¿Cuáles eran los canjes que me consiguió Cala? Que eran dos bolsas. Vacías. Sí. Pero bueno. Ah, bueno. Vamos a ver, así se empieza. Entonces. O sea, société de consumación. Si yo leí société de consumación. ¿De consumidor? Pero société de consumación. Claro, ¿eh? Sí. Consumo, ¿no? De consumo. O sea, la consumación es consumo. Claro. Y luego, comercio, hay, por ejemplo, si uno habla de comercio internacional, un hombre de negocios, set a nom, y la palabra la van a conocer, d'affaires, a nom d'affaires. O sea, eso es un hombre de negocios. D'affaires. Después, negocio, como yo digo comercio, si digo comercio, aquí en Argentina, por ahí está pensar en el local, ¿no? O sea, por ahí digo un negocio. Pero bueno, ¿el comercio es el local o también se le puede decir magasin? Magasin. Ahí está. Magasin. 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 Así que, aclaradas las primeras cuestiones, pasons directo a la base de comercio. La base de comercio. Voilà. La base de comercio. ¿No? Que eso igual la semana que viene lo retomo, el tema de compras. Pero bueno, Ilya, le vente. Las ventas. Eso está claro. El es allá. Le vente. Le vente. La venta. ¿Puede? Les allá. Les allá. Claro. Les allá, ¿qué sería? La demanda. ¿Pago? No, la compra. La compra. Ah, la compra. Perdón. O sea, acheté es comprar. Así que hoy me reduje a vente y allá. ¿Y cómo se dice yo compro? Jajette. Jajette. Jajette en fauteuil, por ejemplo. El sillóncito ese en fauteuil. Andrea pocas veces dice jajette. 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 Ah, oui. No sé bien cómo es canje. Cambiar. Intercambiar. Sí, jajon y jajon seguramente. Jaj. Todavía lo estoy esperando. A mí me dijeron en verano hablaste que las bicicletas todavía no sé. Alguna vez dijiste eso. Paso. Ahí estamos. Aquí. Vamos. La nature du commerce. O sea, qué es lo que se compra. También puede ser loué, alquilar. Pero también, semana que viene volvemos. Vente. Ah, perdón, díganlo. Cántenlo, cántenlo. O locatia. O locatia. O locatia. O locatia de bienes. De bienes. Que podría ser de produit también, producto. Pasa que, por ahí, si hablo de un apartement, un maison, no sé si es un produit, ¿no? O sea, pero si es un bien. Sí. No, eso es un bien, pero por ahí no es necesariamente un propio bien. Entonces tenemos bien y mueble, que serían las casas y mueble. Por ahí va. Y aquí, prestación de... Servicio. De servicio. Servicio. Superclar. ¿Cómo es servicio? ¿Cómo se pronuncia? Ah, servicio. 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 Claro. Y ahí puede ser, no sé, una investigación de mercado, por ejemplo. Un sondaje de opinión. Ah, también. Ahora que estamos en veda, sondaje de opinión. ¿Internet sería un servicio también? Sí, claro. ¿El servicio de internet? Sí, así es. Uno no adquiere un... O sea, se adquiere una conexión, pero no se compra la conexión. Sí, o la luz, la electricidad. Uy, la electricidad, efectivamente. Y si no, même le médecin, ¿se acuerdan médecin? Diga 33. 33. Le médecin. ¿El que es el doctor? Ah, sí. Médico. Ah, el médico. Ahí está. Le psicólogo, si no, más fácil. Paso. Lo extrañé la semana pasada, el pasón de... Hubo pasón, pero no estuvo el tuyo. Bueno, la modalité de allá. No sé si hay una más o ahí estamos. La modalité de allá. Modalité de allá, o sea, también muy global todo esto. On voit un supermarché. Y la modalité, ¿cómo? Comerce en... Libre. 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 Serviz. Libre. Serviz. Claro. On... Eh... Como es, on se serve, uno se sirve, soi-même. L'autoservicio. Tu coutou, tu coutou, después, bueno. Claro. O sea, eso de llenar al changuito, que sé lo que ha dit. Pero ya volveremos a ver. Y acá, commerce... Especialisé. Especialisé. C'est un magasin, là c'est un magasin de chaussures, donde viene, puede ser un vendeur, un vendeuse, y si no, lo que se suele decir también es un comercial. Un vendedor de un negocio, c'est un comercial. Voilà. No sé si hay alguna más o... ¿Tenemos una más? ¿Tenemos una más? ¿Tenemos una más? ¿Tenemos una más? Sí, sí, sí. Ah, más o menos, no sé. Finalmente, o sea, porque pensé, dije, tenemos el local a donde se sirve uno mismo, es un libre servicio. El de el magasin que viene alguien es especialisé. Y aquí tenemos una modalidad que también hay que contemplarla. Aún estando de turistas, por ahí uno compra vía internet y llega al hotel, no sé. El comercio en línea. En línea. Online. Claro, pero eso, por eso... En línea. Ah, el futuro del comercio, y me lo planteo, ¿no? Por eso mencioné a Canadá. Porque, bueno, dentro de los países de la francofonía, seguramente debe ser de los más importantes en dehors de la Francia. O sea, por fuera de Francia debe ser de los que más peso tiene a nivel comercial mismo, ¿no? Internacional. Entonces, por ahí, Comercio Electrónico va a funcionar en Canadá porque son mucho más permeables al lenguaje anglófono y en Francia van a mantenerse en Comercio en línea, esas cosas que pueden ocurrir. Sí, claro. Muy bien. Pero, bueno, algún día tendría que estudiarme algunas cositas de Canadá. Lo pensé que se puede llegar a hacer en algún momento unidad de la francofonía a ir por todos lados del mundo, total. El pájaro me dijo, mirá que ya están liberados los aeropuertos. Ah, sí, podés viajar. Hay muchos argentinos que viven en Canadá. Sí. Así como en Australia también. Los Pilatos y Google. Ah, uy, bien, sí. Claro, por ejemplo, entre otros. Pero digo, también está bueno. Pero hagamos Francia, porque Francia es más continente. Muy bien. Vamos a hacer como una especie de, de vez en cuando, una colateral con Canadá. Ah, pero digamos, Francia tiene ese savoir faire, ¿no? No, lo que seguramente querés decir, y por ahí no se te cruzó o no salió, es le charme. Le charme, sí, más todavía, mejor, claro. Exactamente. Pero bueno. Bueno, Sebas, nos vemos la semana próxima. A la semana próxima. Bien, peut-être supermarché, hombre, no sé muy bien. Ah, no, todavía tenemos compras. Tenemos eso, saber preguntar cuánto. Ahí está. Esas cuestiones que son importantes. El tema de las cuotas, el tema de los precios, máximo, mínimo. Sí, sí. Y el regateo. El regateo ese lo tengo reservado para cuando veamos el mercadillo, como diría mi amigo español. El mercadillo. Exactamente. Bueno, buen fin de semana para vos. Nosotros nos vamos a la pausa, ¿eh? Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Paso.